Miren, en el estilo de vida actual es muy importante el trabajo que hacen estos paseadores de perros, pero es muy importante también que lo hagan gente profesional que sepa de perros, de las razas y que sepa controlarlos. Ha habido muchas denuncias y quejas del uso indebido de apropiación de espacio público por parte de estos cuidadores de perros. Así que el Partido Verde está impulsando una regulación para regular esta actividad. Esto lo que busca es garantizar que los recorridos con fines de esparcimiento sean dignos y respetuosos para los perritos. Con más de 20 perros a su cuidado, de diferentes razas y tamaños, este hombre pierde el control. Las correas se enredan y los animales comienzan a pelearse. Un cachorro se escapa y sale corriendo. El paseador lo observa y antes de ir por él, deja amarrados a los demás perros en una jardinera. Cada vez es más común ver en los parques a supuestos entrenadores y paseadores de perros, que de manera irresponsable tienen a su cargo a más de 10 animales. Veo que tienes a varios perritos aquí. ¿Cómo haces para controlarlos a todos? O sea, están sueltos, tienen su correa, pero están sueltos. ¿Qué es en la escuela? ¿Qué se necesita para mantenerlos así? Es que ahora sí que no está le he cargado, yo no sé que soy la persona apropiada para darte la información. Es una disculpa. Oye, ¿y no has tenido algún incidente? Nada de eso. Pasear a los animales de compañía en espacios públicos se ha convertido en una oportunidad para que cualquier persona preste el servicio a cambio de una remuneración económica. ¿Cuánto les pagan, por ejemplo, a ustedes? El entrenamiento básico anda rondando como en unos 5 mil pesos todo el entrenamiento, todo el curso, todo el curso, que vienen siendo 30 sesiones, dos meses aproximadamente. ¿Por hora cuánto cobran? Por hora normalmente el paseo se está rondando entre los 50 pesos, más o menos es lo que están cobrando. Hay quienes incluso pasean a los perros sin correa, poniendo en peligro a los peatones que transitan por espacios públicos. La gente cree que el perro lo sueltan y va a obedecer o no va a morir a nadie o no se va a ensuciar. O sea, es irresponsabilidad de la gente. Y le digo, es un club y les dice uno algo y se enoja. ¿Qué siguen dando? No, no le pegues. ¿Usted confiaría a sus perritos a los cuidadores o paseadores de perros? Ay no, porque yo he visto que los jalan y los maltratan mucho. El Partido Verde impulsó una iniciativa para regular a los paseadores de perros y garantizar que los recorridos con fines de esparcimiento de los animales sean dignos y respetuosos. Lo que van a tener que hacer es tener ciertos lineamientos para garantizar que tengan una capacitación quienes estén paseando a los perros, que tengan esos protocolos y que uno sepa que si pasa algo con su animal de compañía, pues va a haber un responsable. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México promueve la capacitación de paseadores de perros para llevar a cabo esta actividad de manera adecuada y procurar el bienestar animal. Debemos detectar y saber interpretar el lenguaje cariño. Sabemos saber interpretar un gruñido de juego, un gruñido real y un gruñido de ataque. Una vez que nosotros sepamos interpretar este lenguaje, de esta manera podremos evitar accidentes. A través de estos cursos, la SEDEMA busca generar un padrón de paseadores que cuenten con las herramientas necesarias para ejercer de manera digna este oficio. Para Imagen, Brenda Salas. Mire, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente, el número óptimo de perros que un pasador puede llevar son de 3 a 5, pero depende obviamente de las características de los perritos, las tallas y las edades. Eso, por supuesto, que hay que tener mucho cuidado. Ya lo veíamos también, por supuesto, en esta nota de nuestra compañera. Las imágenes del 14 de febrero. Se trata de una escena en calles de la Benito Juárez, en la Ciudad de México. Es un inexperto paseador de perros que se vio en apuro. Llevaba 20. O sea, pues también no hay que ser animal, ¿no? O sea, es más animal él que los que lleva con las correas. Se empiezan a pelear en plena calle. Él fue rebasado, no pudo controlarlos. Pues se le escapa una perrita, la más pequeña del grupo. Salió corriendo asustada y durante varios minutos estuvo esquivando los coches. Y por fortuna, por suerte, no la atropellaron. Pero bueno, presuntamente no es la primera vez que le ocurre a este cuate una situación similar.